El tabasqueño Tito N de 30 años de edad fue detenido una vez más por robo a transeúnte, con ello aumenta la cifra a 27 ocasiones inmiscuido en ilícitos, según sus antecedentes en Tabasco y Quintana Roo, por delitos contra la salud, portación de arma prohibida, robo a transeúnte, robo a comercio y violencia familiar. SLC de 23 años de edad caminaba por la supermanzana 26 cuando dos sujetos lo interceptaron y le robaron su celular. Enseguida el agraviado pidió ayuda al 911 para dar parte de lo sucedido. Al llegar al lugar los elementos del mando único se entrevistaron con el joven, quien dio santo y seña de los ladrones, por lo que los oficiales implementaron un operativo de búsqueda logrando dar con un sujeto que coincidía con las características, y al realizarle una inspección encontraron entre su ropa un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros y tras el señalamiento del agraviado procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.